Muy buenas a todos de este canal, estamos aquí un nuevo vídeo de Marvel Snap Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no, hasta activa la campana para no perderte ni un solo vídeo En la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales, tendréis mis otros canales de Youtube Y también tenéis en los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, como siempre que es bien recibido Hoy os traigo el vídeo actualizado de las fichas de coleccionista, ya sabéis de la tienda de tokens De que cartas compadre 6.4, 6.5 y que carta elegir 6.3 gratis Una cosa que os tengo que decir, que hay mucha gente que tiene dudas, ya que antes se podía hacer esto Pero ahora realmente no funciona así, y es que bueno, pues hay gente que me pregunta De si compro una carta que está en 6.4 o se espera que baja 6.3 Actualmente las cartas 6.3 no se pueden comprar, esto lo cambiaron hace, pues, dos parches, creo si no me equivoco Lo cambiaron, literal hace dos vídeos, que lo cambiaron dos vídeos de este estilo Así que más o menos os podéis hacer la idea Antes se podía hacer eso, ahora pues las cartas 6.3 te pueden tocar en cofres, tienen mucha posibilidad O la puedes comprar en la tienda, en la tienda de tokens, realmente, debajo de la de 6.4 o 6.5 Te saldrá la de 6.3 y es que ahí no es que sea comprar, vale, no es lo que realmente sería canjear He dicho mal la palabra Una al mes se puede conseguir gratis, ok Entonces bueno, es un poco como funciona Entonces nada, dicho esto, vamos con la mejor de 6.5 o 6.4 Y luego que elegir de 6.3, como siempre, dependiendo de lo que vosotros queráis jugar De 6.5, lo mejor de aquí Kitty Pryde sería probablemente la mejor carta, pero, o de las mejores cartas, pero no se puede comprar todavía Sigue sin poder comprarse Hasta que no saquen un parche y arreglen los problemas que tiene, que tiene varios bugs y demás No se va a poder comprar, así que un poco afín en el chat Pero ya os digo que, bueno, supongo que la arreglarán y podremos usarla Entonces ya os podré hablar de ella, así que nada, de momento de esta carta olvidaros Aunque es muy buena carta Tenemos de aquí a Thanos, que digamos que sería la mejor carta para elegir de 6.5 Ya que tiene uno de los mazos más tochos, que sería Tier 1, junto al de Shuri De 6.4, la mejor, pues sería obviamente Shuri Que es otro de los mazos más tochos que hay actualmente Y luego, si vamos a hacer, digamos, el cómputo global Pues digamos que lo mejor sería comprar a Shuri O esperarte que baje a 6.3 y canjearla en la tienda, gratis, ¿vale? Es una opción Pero claro, el problema que tenéis es que tenéis que esperar a que salga esa carta Porque se va a rotar entre las cartas de 6.3 a lo largo del mes Porque solamente podéis canjear una carta por mes Y esto es importante Subí un vídeo el otro día explicando cuáles son las cartas que bajan de 6.4 Las cartas que se introducían a 6.5 Las cartas que bajaban a 6.3 Y cuándo lo hacían, ¿vale? De todas las cartas que se sabe Así que si no habéis visto ese vídeo Os recomiendo verlo para enteraros de cuándo pasa eso Si ya tenéis a Thanos y ya tenéis a Shuri Que son las mejores opciones De 6.5 Una buena opción sería Modoc Si queréis jugar descartes Aunque no es una cosa que esté meta Ni mucho menos Nimrod va bastante bien con Galactus Si lo tenéis Si queréis jugar Galactus Pues Nimrod va bastante guay Stature no me mola ¿Vale? Si que puede funcionar para descarte Pero no me mola No juego mazos de descarte Que lleven Stature Y tampoco he visto ningún mazo meta Y mira que llevo tiempo Ya sabéis que yo he subido todos los mazos Hubo un montón de mazos Y no he visto ni un... Bueno, igual de primeras cuando salió Stature Si que se hizo algún mazo y tal Pero no he visto ningún mazo meta con Stature Pero ninguno O sea, se puede probar a jugar y demás Con Munger y tal Pero es muy extraño la verdad Khan, bueno Khan es más bien para torneos Para el tema de los torneos Para torneos Khan va bastante guay Si no pues Bueno, sin más Y de series 4 Tendríamos varias cartas interesantes Como Darkhawk Para el mazo de Zaw Darkhawk Con Devil Dinosaur Que está bastante guay La verdad Valkyrie también bastante interesante Hay gente que da mucho asco Valkyrie puede ganar a Shuri ¿Vale? Porque le pondría 3 de poder Al Red Skull Y con Valkyrie pues directamente ganaríais También tenéis a Shadow King Para revertir el poder de las cartas Que también sirve para ganar a Shuri Pero igualmente yo diría que Valkyrie sería una buena opción Detrás de Shuri Y Darkhawk también Es muy buena opción Es muy buena carta Bast también está muy bien Últimamente sale un montón De mazos combo con Bast Para el Hitmonkey Y demás mazos Y bueno Pues eso sería un poco El resumen de series 4 Series 5 Después Series 3 Vamos a comentar un poquillo ¿Cuáles pueden ser las mejores? Teniendo en cuenta Que ahora está Hitmonkey Si habéis comprado a Hitmonkey Comprado el pase Misterios va a venir muy bien Porque Misterio Cuenta como 3 cartas Por lo tanto son 6 de poder Para Hitmonkey Así de jajas Luego Tenemos Por aquí A Taskmaster Si vais a jugar Shuri Que es muy buena carta Shihul Que es una carta Que es la vieja confiable Funciona bien Con prácticamente cualquier cosa 0 Que también va muy bien Con Shuri Womb Bueno Para efectos Al revelarse Pero tampoco es importante Wave Que funciona bien Con muchos mazos De Electro Ramp Galactus Y demás Wasp Para mazo de Lockjaw También viene muy bien Titania viene bien Para el mazo de Shuri Pero no es 100% necesaria Se puede jugar Con varias cosas más O sea que no No hay problema En ese aspecto Rock Slide Muy importante Para Darkhawk Si vais a jugar Darkhawk Red Skull Obviamente Muy necesario Para jugar el mazo de Shuri Aunque hay varios mazos de Shuri Como el del Mr. Negative Que es bastante útil Sera Para jugar mazos de combo Como el de Hitmonkey Muy importante también Tenemos Psylocke Para un mazo de combo En caso que tengáis Las cartas que sean importantes Como Red Skull Sera y demás Mystic Muy importante Para mazos Con Devil Dinosaur Darkhawk Ironman Cosas de estas Para duplicar Patriot Obviamente Para los mazos de Patriot Aunque no es 100% necesario Mr. Negative Para jugar a mazos De efectos Negativos Digamos Que sería De intercambiar El coste Por el poder Que os traje Varios mazos Y demás Y está bastante Bastante guay Lockjaw Carta muy buena Para jugar los mazos De Lockjaw Que es 100% necesaria Va muy bien Con Thanos Necesitáis a Lockjaw Para poder jugar Thanos Bien Si no vais a tener que jugar El otro Que es un poco pocho La verdad Siendo sinceros Y bueno Luego tenemos Descartes Que es Hell, Kao, Hell y demás No es recomendable en este meta La verdad Electro es muy recomendable Es muy buena carta Y es fácil hacer un mazo De ese estilo Así que Es muy pero que muy recomendable Death para mazos de destrucción Drácula Que sirve mucho O sea Me diréis Titán Pero Drácula es para mazos de descarte Realmente no Porque ya metes Metes América Chávez Metes Maginete Y metes Infinite Y ya realmente Puedes meter a Drácula Y el resto de cartas Que no tengan nada que ver Con descarte Y no pasa nada Absolutamente nada Beast Muy buena carta Para jugar mazos de combo Por ejemplo Como con Hitmonkey Muy pero que muy buena carta Y bueno Pues el resto de cartas Ya Bueno Hay mejores opciones La verdad Tampoco va a ningún lado El Silver Surfer Pues no me Termina de convencer mucho Por eso pues Ni lo he mencionado Realmente Y Gambit Pues estaría también Bastante bien Para mazo de descarte Y Falcon Para mazo de combo Aunque realmente hay Más opciones Mejores opciones Por eso Tampoco ni lo menciona Igual que Jane Foster Es muy buena carta Para mazo de lockout También Pero bueno Pues obviamente Lo principal sería Tener lockout Entonces bueno Este sería un poco El resumen De cuáles cartas Son las mejores Sé que tampoco Me ha extendido mucho Esta vez Ha sido todo Bastante más rápido Porque Sí que Ha cambiado un poco Han salido cartas Han bajado algunas cartas Y demás Pero bueno Tampoco hay tanta cosa Que comentar Principalmente porque Kitty Pryde No se puede conseguir todavía Yo estoy esperando A conseguirla O sea tengo más de 6.000 fichas Esperando para comprarla Es que Me puedo comprar Creo si no me equivoco Dos cartas de series 5 Seguidas La siguiente va a ser Jeff Tengo claro que a Jeff Lo voy a comprar En el día 1 Porque es una carta Que me hace mucha ilusión Comprar Así que 100% la voy a comprar Así que nada Hasta el próximo vídeo Cuando salga Un nuevo parche De cambios de balance O salga una nueva carta Pues traeré otro vídeo De este estilo Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros en el hashtag Nos vemos En el próximo vídeo Adiós